...que ya me muero de frío, mariquita se llamaba... ...que ya me cuento el río, hábate con tu reboso... ...que ya me muero de frío, mariquita se llamaba... ...ariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó... ...tú mamá mandare en ti, pero en tu boquita yo... ...ariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó... ...tú mamá mandare en ti, pero en tu boquita yo... ...ariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó... ...tú mamá mandare en ti, pero en tu boquita yo... Mariquita dame un beso, me lo mando, me lo mando en fin, ven tu boquita yo, Mariquita dame un beso. Mariquita dame un beso, me lo mando en fin, ven tu boquita yo, Mariquita dame un beso, me lo mando en fin, ven tu boquita yo. Mariquita dame un beso, me lo mando en fin, ven tu boquita yo, Mariquita dame un beso. Mariquita dame un beso, me lo mando en fin, ven tu boquita yo, Mariquita dame un beso.